En este plato que tantos extintos hemos tenido y que tanto ha gustado, nos hemos puesto a trabajar, a elaborar, a trabajar, a pensar, a realizar, una vez, otra vez y otra vez, hasta haber las elaboraciones que habéis visto en el vídeo. O sea, con esto el mensaje es el siguiente, la cocina es infinita. El cocinero no termina nunca de trabajar, no termina nunca de pensar, nada está terminado, nada está hecho. O sea, es increíble, cogemos algo y lo convertimos. O sea, este es el mensaje y ahí os quiero animar, cualquier cosa que podáis tener, seguro, seguro que se pueden hacer una y otra vez más. Y aquí pues vuelvo otra vez a la palabra que hemos dejado al principio, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. Ahí habéis visto cómo repetimos y repetimos. Pero bueno, todavía nos queda otra elaboración más. Hace un poquito he hecho un viaje a Marsella, es una ciudad maravillosa. Yo no sé si vosotros recordaréis, pero en la época que yo ataquí en la cocina, los cocineros eran muy amantes a los calderos y a los arroces de pescado, poner unas gotitas de perdón. Y bueno, yo no sabía el porqué de dónde venía este hábito, esta costumbre o esta forma de, o este ingrediente, por decirlo así. Y la verdad es que cuando estuve en Marsella, sabes que uno de los platos típicos, pues es la bulla besa. Y no me pude ir de Marsella sin tomarme una muy buena bulla besa. Pregunté, me aconsejaron unos amigos y realmente me comí la mejor, cuya besa de mi vida, maravillosa, mirando todos los barcos ahí en Marsella, que realmente fue extraordinario. Y realmente, en la combinación de pescado, con los toques de anís, de regaliz, de hinojo, me parecía algo tan fascinante. Y dije, eso sí, vamos a trabajar, que todavía me quedan más elaboraciones con ese maravilloso anón. Ahora mismo, aquí tenemos anís estrellado, tenemos anís fresco, tenemos hinojo, tenemos regaliz. Y aquí tenemos el caldo de la primera cocción. ¿Sabes que os he dicho que hago una primera cocción del arroz? Pues ese caldo de esa primera cocción lo tenemos aquí. Le hemos hecho unas gotitas de perdón para homenaje a esa bulla besa, que ha sido la que me ha inspirado para hacer este otro plato de arroz negro. Ahora está calentando, realmente lo que va a hacer no es una destilación, yo diría más bien que es una forma de infusionar, pero sí que es verdad que ahora cuando se caliente y pase aquí a la copa, y coja los toques de anís, los toques de hinojo, de regaliz, os puedo decir que es fantástico, de verdad, fantástico. Y bueno, aquí José Luis ya les he preparado una copita, y solo lo vamos a dejar en dos segundos, porque él solo tiene que hacer toda su elaboración, que va a pasar enseguida. Y abriendo este pequeño grecito, sacaremos ese arroz, con hinojo, con regaliz, como os decimos, y con las especias que le hemos puesto. Al final lo que hicimos fue leer los ingredientes que llevo el Perlón y sacarlos para ponérselos en fresco, porque aunque le poníamos en las gotitas, no es el mismo matiz si le ponemos lo que es la especia pura y dura de forma natural. ¿No da? ¿Qué pasa un poquito ahora? ¿Vale? A José Luis te pasa. Y para que veáis que la cocina la tenemos aquí. Comemos un plato, estamos pensando en otro, estamos viajando, vemos un barco pasar, y vemos las galletas y pensamos en un plato. A mí me dice muchas veces, si tú no te inspiras, pero yo, a veces hasta conduciendo. Voy conduciendo, es un viaje largo, me pongo de música clásica, me lo tomo con tranquilidad, y voy en el coche, y voy para abajo, y cuando llevo al sitio, pues no sé si vienes todo el tiempo pensando en cocinar. Yo creo que es algo que lo llevamos en la sangre y estemos donde estemos, llevamos la cocina, si no podemos perderlo, porque además forma parte del ADN del cocinero. Es que va casi a la acta. Porque faltaba un poquito más de temperatura que al otro, pero va más seguida. Y ahora como ponemos esto aquí, y como habéis visto, siempre utilizando los mismos ingredientes para todo. Ya tenemos. ¿Veis? Como está saliendo, está infusionando, ahora se infusiona. ¿Veis? ¿Cómo no es? ¿Cómo es? Perfecto. Bueno, pues ahí es que a unos segunditos, coge todo ese aroma, todo ese sabor, y lo tenemos. ¿Veis? Bueno. ¿Cómo te acasas? ¿Tú me acasas? No me acasas. Exacto. Bueno, pues aquí tenemos la penúltima elaboración con un aplazamiento, porque la última os la dejo a todos vosotros.